Uno de los temas que se tocaron en este conversatorio fue el de las drogas. La actividad fue organizada por la Fuerza Pública y estuvieron presentes vecinos, así como miembros del Ministerio de Educación Pública, Asociaciones de Desarrollo y la Municipalidad de Golfito. Dentro de la prevención, pues hoy generamos una serie de recomendaciones desde un panel organizado por el Teniente Denis Sánchez, lógicamente un jefe del sector de Golfito, que está preocupado y que realmente cree en la prevención y que tiene una proyección importante, una mejor calidad de vida, una mejor seguridad de todo lo que corresponde a las comunidades, las instituciones educativas. El trabajo en la seguridad humana, recuperar los espacios públicos y la prevención de problemáticas en Golfito, son parte de la finalidad de este tipo de conversatorios. Es trabajar en seguridad humana, ver la perspectiva de una articulación importante, integral para generar una mejor seguridad y una mejor calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, especialmente la población que se está preparando para integrarse a la sociedad y estamos hablando que ese es el motor de desarrollo de nuestras comunidades y como tal nosotros tenemos que protegerla desde todas las perspectivas. La organización de todas las partes para realizar un trabajo conjunto fue uno de los aspectos que destacó el comisionado Domingo Cruz durante la actividad en Tierra Golfiteña. Estamos hablando de instituciones, representantes de instituciones educativas. Lo que queremos es una organización, organizarnos, verlo desde el tema interinstitucional, interdisciplinario y que nuestra región Brunca Sur sea un motor del desarrollo de una forma integral y también luchar férreamente contra ese flagelo, crimen organizado, consumo de drogas, violencia doméstica, que son situaciones que nos generan un flagelo extremadamente letal. Este tipo de actividades se continuarán realizando y esperan tener cada día comunidades más seguras. Y al final tener una comunidad con espacios seguros, lógicamente con paz, convivencia y armonía, eso es nuestro mejor anhelo. Y termino con esto, que es fundamental, cuidémonos juntos, es un concepto elemental y que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, casualmente ese es el lema y esa es nuestra proyección y queremos que las comunidades estén con nosotros. Trabajo en conjunto para mejorar la seguridad en la zona sur del país.